¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Valorant. Sé que estoy un poquito desaparecido, pero es que esto tiene una explicación. Y esta es la explicación. No sé si conocéis estas tablas, las tablas de la binomial, Poisson, la normal, TED Student y estas cosas, pero esto engloba mi último examen de la carrera. Esta es mi separación de tener un grado en Economía y el día 14 de junio yo tengo mi último examen de la carrera. Y estoy estudiando que no paro. Eso, junto con que el Valorant ahora mismo está bastante normalito, están habiendo ligas regionales, pero es que tampoco es que haya un contenido espectacular, pues el canal está un poco parado, está un poco en stand-by. Y la verdad es que prefiero subir calidad antes que cantidad, porque puedo subiros un vídeo de reaccionando a los Aces de la Liga de EMEA, pero es que tampoco... Así que ahora ya que vienen los Masters de Tokio, eso sí, a partir del día 14 ya estaré un poquito más libre, porque ya os digo que esos días voy a estar full focus, voy a ver los partidos, por supuesto, comentaré cosas por Twitter, no sé por qué tengo un boli en la mano, pero me siento muy cómodo. Pondré estadísticas y demás, así que seguidme por Twitter sobre todo, pues a partir del día 14 ya estaremos a tope con los Masters de Tokio en el canal y os tengo que contar cositas porque se vienen cosas. Pero haré un vídeo aparte para ello, voy a hablar de los futuros streamings, voy a hablar del futuro del canal y voy a hablar del futuro en general. Por lo pronto aquí estamos, en un nuevo vídeo, en un vídeo del piquen, ya sabéis que esto pues siempre mola mucho hacerlo, a mí me gusta bastante ver los piquen de otra gente para luego reírme de ellos cuando fallen o para alegrarme si es que aciertan todo, cosa que pues nadie acierta todo. Así que vamos con ello, vamos con este pedazo de piquen, no sin antes recordarte que te suscribas, ya os digo que ahora estoy un poquito en stand-by, pero puedes suscribirte igualmente. Y bueno, ya sabéis cómo es el formato de los brackets, ya sabéis que tenemos a cuatro equipos clasificados directamente para esas siguientes fases, que son Loud, Fanatic, Paper Rex y el equipo de Team Liquid. Esos equipos ya han pasado directamente y ahora pues otros cuatro equipos se clasificarán en estos grupos. Y para empezar tenemos aquí el grupo A, un grupo en el cual tenemos equipos bastante buenos, tenemos a NRG, a Natus Vincere, a Eduard Gaming y a Tiguan. Y es que el primer enfrentamiento ya es un enfrentamiento bastante complicado, tenemos este NRG contra Natus Vincere, bueno creo que no hay ningún tipo de duda de que son los dos equipos que se van a clasificar, pero hay que ver cómo lo van a hacer, ¿no? Y yo creo que en este primer partido a NRG siempre le cuesta mucho los partidos iniciales y Navi llega, creo que llega bien, así que creo que voy a poner a Navi como campeón por la parte de arriba. Ya os digo, siempre le cuesta un poquito arrancar al equipo de NRG, al antiguo Optic, siempre les cuesta mucho llegar a estos eventos internacionales. Normalmente cuando eran Optic siempre solían perderse el primer partido y demás, así que voy a seguir confiando en eso. Y por la parte de abajo tenemos un Eduard Gaming contra Tiguan, sinceramente hace mucho que no veo a Tiguan y hace mucho que no veo a Eduard Gaming. Bueno, a Tiguan sí que le vi contra DRX, se quedaron 3-2, vi ahí un par de mapas, pero bueno, creo que los chinos todavía están un poquito lejos de demostrar, así que voy a meter por aquí a Tiguan y directamente pues ya está, NRG, Natus Vincer por aquí y NRG. Esto es lo que yo creo que va a ocurrir, creo que es lo más lógico, diría yo, esto es lo que supongo que más ponga la gente. Bueno, quizás en ese primer partido sí que se decanten un poquito más por NRG que por Natus Vincer, pero puede ser que esto pase perfectamente. Ya os digo, creo que los chinos todavía no van a dar la campanada, para mí Eduard Gaming es mejor que Attaquing All Rounds o como se llame su equipo, ahora lo veremos, pero sinceramente creo que esto es lo más lógico, ¿no? Creo que esto es lo más sencillito. Y aquí ya tenemos cosas, tenemos cosas porque ya hay partidos bastante complicados. Bueno, el primero creo que no hay nada que decir, creo que DRX es el mejor equipo de este cuadro, o sea, creo que se va a clasificar como primero y Cuadito con DRX que va como segundo clasificado, no se puede enfrentar a Paper Rex, cuidado, cuidado con DRX, se puede meter en una hipotética final como el toque ahí contra un Liquid, contra un Loud, cuidadito con DRX, que puede hacer grandes cosas. Y en el segundo partido tenemos un Footy Sports contra Evil Geniuses, Footy Sports que sin duda ha sido una de las revelaciones de Mea, y Evil Geniuses más de lo mismo en Américas, creo que los dos equipos han sido las dos sorpresas, por así decirlo, dentro de estas dos ligas, y han sido dos equipos que han performeado bastante, bastante bien. Sinceramente no sé con quién quedarme, creo que son dos equipos que juegan un Valorant un poquito distinto al meta y que juegan un poquito a su rollo, pero en esta ocasión voy a tirar un poquito para casa, voy a quedarme un poquito con Footy Sports, aunque si bien es cierto que va a ir Demon, ya sabéis que Demon va a ir a estos Masters, es decir, que van a tener bastantes oportunidades. Entonces voy a decir que gana Evil Geniuses, bueno, que pierde Evil Geniuses en primer lugar, y voy a decir que se clasifican por la parte de abajo. Sí, ¿por qué? No lo sé, me ha venido así un poquito la inspiración, y creo que lo pueden hacer por la parte de abajo. Evil Geniuses viene jugando muy bien, pero creo que les va a costar un poquito meterse dentro de este escenario, dentro de estos Masters, y los turcos la verdad es que prácticamente no tienen sangre, es que siempre están ahí a un muy buen nivel. Ojalá pase Footy Sports, ¿vale? Ojalá pase Footy Sports, obviamente pues prefiero que gane un equipo de EMEA, pero creo que Evil Geniuses por la parte de abajo, creo que se puede hacer más fuerte, honestamente. Y os recuerdo rápidamente el calendario, por si no os acordáis, ahí lo tenéis en pantalla, en primer lugar, pues el primer día ya sabéis que tenemos estos tres partidos, luego pues tenemos el de NRG, lo de Grupo B1, pues no creo que esté bien, sinceramente creo que van a ser los ganadores del Grupo A y demás. Y luego ahí tenéis estas rondas finales, que finalizarán lógicamente con esa gran final, ¿cuántas veces he hecho final en este vídeo? No lo sé. El 25 de Junio. Así que eso es todo, la verdad es que bueno, un vídeo cortito, pero es que todavía no podemos hablar de los siguientes partidos, porque no hay sorteo, así que cuando salgan los demás equipos pues ya lo veremos. Gracias a todos por ver el vídeo, como siempre pues os quiero muchísimo, lo agradezco mucho, que sigáis por ahí, que sigáis apoyándome en estos vídeos, y ya os digo que a partir del 14 estaremos ahí, pimpalo, 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 pimpalo con el canal, apoyando a tope al Valorant. Así que deshazme suerte en los comentarios, ¿vale? Nunca os pido que pongáis comentarios, pero hoy os pido que me deséis suerte con estadística, con estas cosas que tan asco me dan, y que ojalá pueda terminarlo con un pedazo de 10, que es imposible, pero oye, quién sabe. Gracias a todos, nos vemos un besito, un abrazo, y hasta la próxima. Chao, 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 chao. Chao, chao.